Juan Salvador Gaviota de Richard Bach Primera parte Juan Salvador Gaviota amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Juan Salvador Gaviota chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz, llamando a la bandada de la comida, y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A treinta metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse, y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. No era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan a aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver, entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros, solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando. No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua, a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más tiempo, con menos esfuerzo, y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón al tocar sus patas en el mar, sino que dejaba tras de sí una estela plana y larga al rozar la superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo. Pero fue al empezar sus aterrizajes de patas recogidas, que luego revisaba paso a paso sobre la playa, que sus padres se desanimaron aún más. —¿Por qué, Juan? ¿Por qué? —preguntaba su madre. —¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albatros? ¿Por qué no comes? —Hijo, ya no eres más que hueso y plumas. —No me importa ser hueso y plumas, mamá. —Sólo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. —No, nada más. —Sólo deseo saberlo. —Mira, Juan, dijo su padre con cierta ternura. —El invierno está cerca, habrá pocos barcos, y los peces de superficie se habrán ido a las profundidades. —Si quieres estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguirla. —Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes? —No olvides que la razón de volar es comer. —Juana sintió obedientemente. Durante los días sucesivos, intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, trinando y batiéndose con la bandada cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de pan y algún pez. —Pero no le dio resultado. —Estó inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que le perseguía. —Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a volar. —Hay tanto que aprender. —No pasó mucho tiempo sin que Juan Salvador Gaviota saliera solo de nuevo hacia alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo. —El tema fue la velocidad, y en una semana de prácticas había aprendido más acerca de la velocidad que la más veloz de las gaviotas. A una altura de 300 metros, aleteando con todas sus fuerzas, se metió en un abrupto y flameante picado hacia las olas. —Y aprendió por qué las gaviotas no hacen abruptos y flameantes picados. En solo seis segundos voló a cien kilómetros por hora, velocidad a la cual el ala levantada empieza a ceder. Una vez tras otra le sucedió lo mismo. A pesar de todo su cuidado, trabajando al máximo su habilidad, perdía el control a alta velocidad. Subía a 300 metros, primero con todas sus fuerzas hacia arriba, luego inclinándose, hasta lograr un picado vertical. Entonces, cada vez que trataba de mantener alzada al máximo su ala izquierda, giraba violentamente hacia ese lado, y al tratar de levantar su derecha para equilibrarse, entraba como un rayo en una descontrolada barrena. Tenía que ser mucho más cuidadoso al levantar esa ala. Diez veces lo intentó, y las diez veces, al pasar a más de cien kilómetros por hora, terminó en un montón de plumas descontroladas, estrellándose contra el agua. Empapado, pensó al fin que la clave debía ser mantener las alas quietas a alta velocidad. Aletear, se dijo, hasta 70 por hora, y entonces, dejar las alas quietas. Lo intentó otra vez, a 700 metros de altura, descendiendo en vertical, el pico hacia abajo, y las alas completamente extendidas y estables, desde el momento en que pasó los 70 kilómetros por hora. Necesitó un esfuerzo tremendo, pero lo consiguió. En diez segundos, volaba como una centella, sobrepasando los 130 kilómetros por hora. Juan había conseguido una marca mundial de velocidad para gaviotas, pero el triunfo duró poco. En el instante en que empezó a salir del picado, en el instante en que cambió el ángulo de sus alas, se precipitó en el mismo terrible e incontrolado desastre de antes. A 130 kilómetros por hora, el desenlace fue como un dinamitazo. Juan Gaviota se desintegró, y fue a estrellarse contra el mar duro como un ladrillo. Cuando recobró el sentido, era ya pasado el anochecer, y se halló a la luz de la luna, y flotando en el océano. Sus alas desgreñadas parecían lingotes de plomo, pero el fracaso le pesaba aún más sobre la espalda. Débilmente, deseó que el peso fuera suficiente para arrastrarle al fondo, y así terminar con todo. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota. Soy limitado por la naturaleza. Si estuviese destinado a aprender tanto sobre volar, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado a volar a alta velocidad, tendría las alas cortas de un halcón, y comería ratones en lugar de peces. Mi padre tenía razón. Tengo que olvidar estas tonterías. Tengo que volar a casa, a la bandada, y estar contento de ser como soy, una pobre y limitada gaviota. La voz se fue desvaneciendo, y Juan se sometió. Durante la noche, el lugar para una gaviota es la playa, y desde ese momento, se prometió ser una gaviota normal. Así, todo el mundo se sentiría más feliz. Cansado, se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, agradecido de lo que había aprendido, sobre cómo volar a baja altura con el mejor esfuerzo. Pero no, pensó, ya he terminado con esta manera de ser, he terminado con todo lo que he aprendido. Soy una gaviota como cualquier otra gaviota, y volaré como tal. Así es que ascendió dolorosamente a treinta metros, y aleteó con más fuerza luchando por llegar a la orilla. Se encontró mejor, por su decisión de ser como otro cualquiera de la bandada. Ahora no habría nada que le atara a la fuerza, que le impulsaba a aprender. No habría más desafíos, ni más fracasos. Y le resultó grato dejar ya de pensar, y volar en la oscuridad, hacia las luces de la playa. La oscuridad, exclamó, alarmada, la hueca voz. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Juan no estaba alerta para escuchar. Es grato, pensó, la luna y las luces, centelleando en el agua, trazando luminosos senderos en la oscuridad, y todo tan pacífico y sereno. Desciende, las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si hubieras nacido para volar en la oscuridad, tendrías los ojos de búho, tendrías por cerebro cartas de navegación, tendrías las alas cortas de un halcón. Allí, en la noche, a treinta metros de altura, Juan Salvador Gaviota parpadeó. Sus dolores, sus resoluciones, se esfumaron. alas cortas, las alas cortas de un halcón, esta es la solución. Qué necio decido, no necesito más que una ala muy pequeñita, no necesito más que doblar la parte mayor de mis alas, y volar solo con los extremos. alas cortas. Subió a setecientos metros sobre el negro mar, y sin pensar por un momento en el fracaso, o en la muerte, pegó fuertemente las antealas a su cuerpo. Dejó solamente los afilados extremos asomados, como dagas al viento, y cayó en picado vertical. El viento le azotó la cabeza con un bramido monstruoso. Cien kilómetros por hora, ciento treinta, ciento ochenta, y aún más rápido. La tensión de las alas a doscientos kilómetros por hora no era ahora tan grande como antes a cien. Y con un mínimo movimiento de los extremos de las alas, aflojó gradualmente el picado, y salió disparado sobre las olas, como una gris bala de cañón bajo la luna. Entornó sus ojos contra el viento, hasta transformarlos en dos pequeñas rayas. Y se regocijó. A doscientos kilómetros por hora, y bajo control. Si pico desde mil metros en lugar de quinientos, ¿a cuánto llegaré? Olvidó sus resoluciones de hace un momento, arrebatadas por ese gran viento. Sin embargo, no se sentía culpable al romper las promesas que había hecho consigo mismo. Tales promesas existen solamente para las gaviotas que aceptan lo corriente. Uno, que ha palpado la perfección en su aprendizaje, no necesita esa clase de promesas. Al amanecer, Juan Gaviota estaba practicando de nuevo. Desde dos mil metros, los pesqueros eran puntos sobre el agua plana y azul. La bandada de la comida, una débil nube de insignificantes motitas en circulación. Estaba vivo y temblaba ligeramente de gozo, orgulloso de que su miedo estuviera bajo control. Entonces, sin ceremonias, encogió sus antealas, extendió los cortos y angulosos extremos y se precipitó directamente hacia el mar. Al pasar los dos mil metros, logró la velocidad máxima. El viento era una sólida y palpitante pared sonora contra la cual no podía avanzar con más rapidez. Ahora volaba recto hacia abajo a 320 kilómetros por hora. Tragó saliva comprendiendo que se haría trizas si sus alas llegaban a desdoblarse a esa velocidad y se despedazarían en un millón de partículas de gaviota. Pero la velocidad era poder y la velocidad era gozo y la velocidad era pura belleza. Empezó su salida del picado a 300 metros, los extremos de sus alas batidos y borrosos en ese gigantesco viento y justamente en su camino el barco y la multitud de gaviotas se desenfocaban y crecían con la rapidez de una cometa. No pudo parar, no sabía aún ni cómo girar a esa velocidad. Una colisión sería la muerte instantánea. Así es que cerró los ojos. Sucedió entonces que esa mañana justo después del amanecer Juan Salvador Gaviota se disparó directamente en medio de la bandada de la comida marcando 318 kilómetros por hora los ojos cerrados y en medio de un rugido de viento y plumas. La gaviota de la providencia le sonrió por esta vez. y nadie resultó muerto. Cuando al fin apuntó su pico hacia el cielo azul aún zumbaba a 240 kilómetros por hora. Al reducir a 30 y extender sus alas otra vez el pesquero era una miga en el mar mil metros más abajo. Solo pensó en el triunfo la velocidad máxima una gaviota una gaviota a 320 kilómetros por hora. Era un descubrimiento el momento más grande y singular en la historia de la bandada y en ese momento una nueva época se abrió para Juan Salvador gaviota. Voló hasta su solitaria área de prácticas y doblando sus alas para un picado desde 3.000 metros se puso a trabajar enseguida para descubrir la forma de girar. se dio cuenta que al mover una sola pluma del extremo de su ala una fracción de centímetro causaba una curva suave y extensa a tremenda velocidad. Antes de haberlo aprendido sin embargo vio que cuando movía más de una pluma a esa velocidad giraba como una bala de rifle. Y así fue Juan la primera gaviota de este mundo en realizar acrobacias aéreas. No perdió tiempo ese día en charlar con las otras gaviotas sino que siguió volando hasta después de la puesta del sol. Descubrió el rizo el balance lento el balance en punta la barrena invertida el medio rizo invertido. Cuando Juan volvió a la bandada allá en la playa era totalmente de noche estaba mareado y rendido. No obstante y no sin satisfacción hizo un rizo para aterrizar y un tonel rápido justo antes de tocar tierra. Cuando sepan pensó lo del descubrimiento se pondrán locos de alegría. Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida en lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a los pesqueros hay una razón para vivir podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia podremos descubrirnos como criaturas de perfección inteligencia y habilidad podremos ser libres podremos aprender a volar los años venideros susurraban y resplandecían de promesas las gaviotas se hallaban reunidas en sesión de consejo cuando Juan tomó tierra y parecía que habían estado así reunidas durante algún tiempo estaban efectivamente esperando Juan Salvador gaviota ponte al centro las palabras de la gaviota mayor sonaron con la voz solemne propia de las altas ceremonias ponerse en el centro solo significaba gran vergüenza o gran honor situarse en el centro por honor era la forma en que se señalaba a los jefes más destacados entre las gaviotas por supuesto pensó la bandada de la comida esta mañana vieron el descubrimiento pero yo no quiero honores no tengo ningún deseo de ser líder solo quiero compartir lo que he encontrado y mostrar esos nuevos horizontes que nos están esperando y dio un paso al frente juan salvador gaviota dijo el mayor ponte al centro para tu vergüenza ante la mirada de tus semejantes sintió como si lo hubieran golpeado con un madero sus rodillas empezaron a temblar sus plumas se combaron y le zumbaron los oídos al centro para deshonrarme imposible el descubrimiento no entienden están equivocados por su irresponsabilidad temeraria entonó la voz solemne al violar la dignidad y la tradición de la familia de las gaviotas ser centrado por deshonor significaba que le expulsarían de la sociedad de las gaviotas desterrado a una vida solitaria en los lejanos acantilados algún día juan salvador gaviota aprenderás que la irresponsabilidad se paga la vida es lo desconocido y lo irreconocible salvo que hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible una gaviota nunca replica el consejo de la bandada pero la voz de juan se hizo oír irresponsabilidad hermanos míos gritó quién es más responsable que una gaviota que ha encontrado y que persigue un significado un fin más alto para la vida durante mil años hemos escarbado tras las cabezas de los peces pero ahora tenemos una razón para vivir para aprender para descubrir para ser libres dadme una oportunidad dejadme que os muestre lo que he encontrado la bandada parecía de piedra se ha roto la hermandad entonaron juntas las gaviotas y todas de acuerdo cerraron solemnemente sus oídos y le dieron la espalda Juan Salvador gaviota pasó el resto de sus días solo pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados su único pesar no era su soledad sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar y se negasen a abrir sus ojos y a ver aprendía más cada día aprendió que un picado aerodinámico a alta velocidad podía ayudarle a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a tres metros bajo la superficie del océano ya no le hicieron falta pesqueros ni pan duro para sobrevivir aprendió a dormir en el aire fijando una ruta durante la noche a través del viento de la costa atravesando 150 kilómetros de sol a sol con el mismo control interior voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros y deslumbradores mientras las otras gaviotas yacían en tierra sin ver más que niebla y lluvia aprendió a cabal y la ira y la ira son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta y al desaparecer aquellas de su pensamiento tuvo por cierto una vida larga y buena vinieron vinieron entonces al anochecer y encontraron a Juan planeando pacífico y solitario en su querido cielo las dos gaviotas que aparecieron junto a sus alas eran puras como luz de estrellas y su resplandor era suave y amistoso en el alto cielo nocturno pero lo más hermoso de todo era la habilidad con la que volaban los extremos de sus alas avanzando a un preciso y constante centímetro de las suyas sin decir palabra Juan les puso a prueba prueba que ninguna gaviota había superado jamás torció sus alas y redujo su velocidad a un solo kilómetro por hora casi parándose aquellas dos radiantes aves redujeron también la suya en formación cerrada sabían lo que era volar lento dobló sus alas giró y cayó en picado a 200 kilómetros por hora se dejaron caer con él precipitando hacia abajo en formación impecable por fin Juan voló con igual velocidad hacia arriba en un giro lento y vertical giraron con él sonriendo recuperó el vuelo horizontal y se quedó callado por un tiempo antes de decir muy bien ¿quiénes sois? somos de tu bandada Juan somos tus hermanos las palabras fueron firmes y serenas hemos venido a llevarte más arriba a llevarte a casa casa no tengo bandada tampoco tengo soy un exiliado y ahora volamos a la vanguardia del viento de la gran montaña unos cientos de metros más y no podré levantar más este viejo cuerpo sí que puedes Juan porque has aprendido una etapa ha terminado y ha llegado la hora de que empiece otra tal como le había iluminado toda su vida también ahora el entendimiento iluminó ese instante de la existencia de Juan Gaviota tenían razón él era capaz de volar más alto y ya era hora de irse a casa echó una larga y última mirada al cielo a esa magnífica tierra de plata donde tanto había aprendido estoy listo dijo al fin y Juan Salvador Gaviota se elevó con las dos radiantes gaviotas para desaparecer en un perfecto y oscuro cielo Juan Salvador Gaviota de Richard Bach segunda parte de modo que esto es el cielo pensó y tuvo que sonreírse no era muy respetuoso analizar el cielo justo en el momento en que uno estaba a punto de entrar en él al venir de la tierra por encima de las nubes y en formación cerrada con las dos resplandecientes gaviotas vio que su propio cuerpo se hacía tan resplandeciente como el de ellas en verdad allí estaba el mismo y joven Juan Gaviota el que siempre había existido detrás de sus ojos dorados pero la forma exterior había cambiado su cuerpo sentía como gaviota pero ya volaba mucho mejor que con el antiguo vaya pero si con la mitad del esfuerzo pensó obtengo el doble de velocidad el doble de rendimiento que en mis mejores días en la tierra brillaban sus plumas ahora de un blanco resplandeciente y sus alas eran lisas y perfectas como láminas de plata pulida empezó gozoso a familiarizarse con ellas a imprimir potencia en esas nuevas alas a 350 kilómetros por hora le pareció que estaba logrando su máxima velocidad en vuelo horizontal a 410 pensó que estaba volando al tope de su capacidad y se sintió ligeramente desilusionado había un límite a lo que podía hacer con su nuevo cuerpo y aunque iba mucho más rápido que en su antigua marca de vuelo horizontal era sin embargo un límite que le costaría mucho esfuerzo mejorar en el cielo pensó no debería haber limitaciones de pronto se separaron las nubes y sus compañeros gritaron feliz aterrizaje Juan y desaparecieron sin dejar rastro volaba encima de un mar hacia un mellado litoral una que otra gaviota se afanaba en los remolinos entre los acantilados lejos hacia el norte en el horizonte mismo volaban unas cuantas más nuevos horizontes nuevos pensamientos nuevas preguntas ¿por qué tan pocas gaviotas? el paraíso debería estar lleno de gaviotas ¿y por qué estoy tan cansado de pronto? era de suponer que las gaviotas en el cielo no deberían cansarse ni dormir ¿dónde había oído eso? el recuerdo de su vida en la tierra se le estaba haciendo borroso la tierra había sido un lugar donde había aprendido mucho por supuesto pero los detalles se le hacían ya nebulosos recordaba algo de la lucha por la comida y de haber sido un exiliado la docena de gaviotas que estaba cerca de la playa vino a saludarle sin que ni una dijera una palabra solo sintió que le daba la bienvenida y que esta era su casa había sido un gran día para él un día cuyo amanecer ya no recordaba giró para aterrizar en la playa batiendo sus alas hasta pararse un instante en el aire y luego descendió ligeramente sobre la arena las otras gaviotas aterrizaron también pero ninguna movió ni una pluma volaron contra el viento extendidas sus brillantes alas y luego sin que supiera él cómo cambiaron la curvatura de sus plumas hasta detenerse en el mismo instante en que sus pies tocaron tierra había sido una hermosa muestra de control pero Juan estaba ahora demasiado cansado para intentarlo de pie allí en la playa sin que aún se hubiera pronunciado ni una sola palabra se durmió durante los próximos días vio Juan que había aquí tanto que aprender sobre el vuelo como en la vida que había dejado pero con una diferencia aquí había gaviotas que pensaban como él ya que para cada una de ellas lo más importante en sus vidas era alcanzar y palpar la perfección de lo que más amaban hacer volar eran pájaros magníficos todos ellos y pasaban hora tras hora cada día ejercitándose en volar ensayando aeronáutica avanzada durante largo tiempo Juan se olvidó del mundo de donde había venido ese lugar donde la bandada vivía con los ojos bien cerrados al gozo de volar empleando sus alas como medios para encontrar y luchar por la comida pero de cuando en cuando solo por un momento lo recordaba se acordó de ello una mañana cuando estaba con su instructor mientras descansaba en la playa después de una sesión de toneles con ala plegada ¿dónde están los demás Rafael? preguntó en silencio ya bien acostumbrado a la cómoda telepatía que estas gaviotas empleaban en lugar de grasnidos y trinos ¿por qué no hay más de nosotros aquí? de donde vengo había miles y miles de gaviotas lo sé Rafael movió su cabeza afirmativo la única respuesta que puedo dar Juan es que tú eres una gaviota en un millón la mayoría de nosotros progresamos con mucha lentitud pasamos de un mundo a otro casi exactamente igual olvidando enseguida de donde habíamos venido sin preocuparnos hacia donde íbamos viviendo solo el momento presente ¿tienes idea de cuántas vidas debimos cruzar antes de que lográramos la primera idea de que hay más en la vida que comer luchar o alcanzar poder en la bandada? mil vidas Juan diez mil y luego cien vidas más hasta que empezamos a aprender que hay algo llamado perfección y otras cien para comprender que la meta de la vida es encontrar esa perfección y reflejarla la misma norma se aplica ahora a nosotros por supuesto elegimos nuestro mundo venidero mediante lo que hemos aprendido de este no aprendas nada y el próximo será igual que este con las mismas limitaciones y pesos de plomo que superar extendió sus alas y volvió su cara al viento pero tú Juan dijo aprendiste tanto de una vez que no has tenido que pasar por mil vidas para llegar a esta en un momento estaban otra vez en el aire practicando era difícil mantener la formación cuando giraban para volar en posición invertida puesto que entonces Juan tenía que ordenar inversamente su pensamiento cambiando la curvatura y cambiándola en exacta armonía con la de su instructor intentemos de nuevo decía Rafael una y otra vez intentemos de nuevo y por fin bien y entonces empezaron a practicar los rizos exteriores una noche las gaviotas que no estaban practicando vuelos nocturnos se quedaron de pie sobre la arena pensando Juan echó mano de todo su coraje y se acercó a la gaviota mayor de quien se decía iba pronto a trasladarse más allá de este mundo Chiang dijo un poco nervioso la vieja gaviota le miró tiernamente sí hijo mío en lugar de perder la fuerza con la edad el mayor la había aumentado podía volar más y mejor que cualquier gaviota de la bandada y había aprendido habilidades que las otras sólo empezaban a conocer Chiang este mundo no es el verdadero cielo ¿verdad? el mayor sonrió a la luz de la luna veo que sigues aprendiendo Juan dijo bueno ¿qué pasará ahora? ¿a dónde iremos? ¿es que no hay un lugar que sea como el cielo? no Juan no hay tal lugar el cielo no es un lugar ni un tiempo el cielo consiste en ser perfecto se quedó callado un momento eres muy rápido para volar ¿verdad? me me encanta la velocidad dijo Juan sorprendido pero orgulloso de que el mayor se hubiese dado cuenta empezarás a palpar el cielo Juan en el momento en que palpes la perfecta velocidad y esto no es volar a mil kilómetros por hora ni a un millón ni a la velocidad de la luz porque cualquier número es ya un límite y la perfección no tiene límites la perfecta velocidad hijo mío es estar allí sin aviso y en un abrir y cerrar de ojos Chiang desapareció y apareció al borde del agua veinte metros más allá entonces desapareció de nuevo y volvió en una milésima de segundo junto al hombro de Juan es bastante divertido dijo Juan estaba maravillado se olvidó de preguntar por el cielo cómo lo haces qué se siente al hacerlo a qué distancia puedes llegar puedes ir al lugar y al tiempo que desees dijo el mayor yo he ido dónde y cuándo he querido miró hacia el mar es extraño las gaviotas que desprecian la perfección por el gusto de viajar no llegan a ninguna parte y lo hacen lentamente las que se olvidan de viajar por alcanzar la perfección llegan a todas partes y al instante recuerda Juan el cielo no es un lugar ni un tiempo porque el lugar y el tiempo poco significan el cielo es ¿me puedes enseñar a volar así? Juan Gaviota temblaba ante la conquista de otro desafío por supuesto si es que quieres aprender quiero ¿cuándo podemos empezar? podríamos empezar ahora si lo deseas quiero aprender a volar de esa manera dijo Juan y una luz extraña brilló en sus ojos dime qué hay que hacer Chiang habló con lentitud observando observando a la joven gaviota muy cuidadosamente para volar tan rápido como el pensamiento y a cualquier sitio que exista dijo debes empezar por saber que ya has llegado el secreto según Chiang consistía en que Juan dejase de verse a sí mismo como prisionero de un cuerpo limitado con una envergadura de 104 centímetros y un rendimiento susceptible de programación el secreto era saber que su verdadera naturaleza vivía con la perfección de un número no escrito simultáneamente en cualquier lugar del espacio y del tiempo Juan se dedicó a ello con ferocidad día tras día desde el amanecer hasta después de la medianoche y a pesar de todo su esfuerzo no logró moverse ni un centímetro del sitio donde se encontraba olvídate de la fe le decía Chiang una y otra vez tú no necesitaste fe para volar lo que necesitaste fue comprender lo que era el vuelo esto es exactamente lo mismo ahora inténtalo otra vez así un día Juan de pie en la playa cerrados los ojos concentrado como un relámpago comprendió de pronto lo que Chiang había le estado diciendo pero si es verdad soy una gaviota perfecta y sin limitaciones y se estremeció de alegría bien dijo Chiang y hubo un tono de triunfo en su voz Juan abrió sus ojos quedó solo con el mayor en una playa completamente distinta los árboles llegaban hasta el borde mismo del agua dos soles gemelos y amarillos giraban en lo alto por fin has captado la idea dijo Chiang pero tu control necesita algo más de trabajo Juan se quedó pasmado ¿dónde estamos? en absoluto impresionado por el extraño paraje el mayor ignoró la pregunta es obvio que estamos en un planeta que tiene un cielo verde y una estrella doble por sol Juan lanzó un grito de alegría el primer sonido que había pronunciado desde que dejara la tierra resultó bueno claro que resultó Juan siempre resulta cuando se sabe lo que se hace y ahora volviendo al tema de tu control cuando volvieron había anochecido las otras gaviotas miraron a Juan con reverencia en sus ojos dorados porque le habían visto desaparecer de donde había estado plantado por tanto tiempo aguantó sus felicitaciones durante menos de un minuto soy nuevo aquí acabo de empezar soy yo quien debe aprender de vosotros me pregunto si eso es cierto Juan dijo Rafael de pie cerca de él en diez mil años no he visto una gaviota con menos miedo de aprender que tú la bandada se quedó en silencio y Juan hizo un gesto de turbación si quieres podemos empezar a trabajar con el tiempo dijo Chang hasta que logres volar por el pasado y el futuro entonces estarás preparado para empezar lo más difícil lo más colosal y lo más lo más divertido de todo estarás preparado para subir y comprender el significado de la bondad y el amor pasó un mes o algo que pareció un mes y Juan aprendía con tremenda rapidez siempre había sido veloz para aprender lo que la experiencia normal tenía para enseñarle y ahora como alumno especial del mayor en persona asimiló las nuevas ideas como si hubiera sido una supercomputadora de plumas pero al fin llegó el día en que Chang desapareció había estado hablando calladamente con todos ellos exhortándoles a que nunca dejaran de aprender y de practicar y de esforzarse por comprender más acerca del perfecto e invisible principio de toda vida entonces mientras miraba sus plumas se hicieron más y más resplandecientes hasta que al final brillaron de tal manera que ninguna gaviota pudo mirarle Juan dijo y estas fueron las últimas palabras que pronunció sigue trabajando en el amor cuando pudieron ver otra vez Chang había desaparecido con el pasar de los días Juan se sorprendió pensando una y otra vez en la tierra de la que había venido si hubiera sabido allí una décima una centésima parte de lo que ahora sabía cuánto más significado habría tenido entonces la vida quedose allí en la arena y empezó a preguntarse si habría una gaviota allá abajo que estuviese esforzándose por romper sus limitaciones por entender el significado del vuelo más allá de una manera de trasladarse para conseguir algunas migajas caídas de un bote quizás hasta hubiera un exiliado por haber dicho la verdad ante la bandada y mientras más practicaba Juan sus lecciones de bondad y mientras más trabajaba para conocer la naturaleza del amor más deseaba volver a la tierra porque a pesar de su pasado solitario Juan Gaviota había nacido para ser instructor y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto con alguna gaviota que estuviese pidiendo sólo una oportunidad de ver la verdad por sí misma Rafael adepto ahora a los vuelos a la velocidad del pensamiento y a ayudar a que los otros aprendieran dudaba Juan fuiste exiliado una vez ¿por qué piensas que alguna gaviota de tu pasado va a escucharte ahora? ya sabes el refrán y es verdad gaviota que ve lejos vuela alto esas gaviotas de donde has venido se lo pasan en tierra grasnando y luchando entre ellas están a mil kilómetros del cielo ¿y tú dices que quieres mostrarles el cielo desde donde están paradas? Juan ni siquiera pueden ver los extremos de sus propias alas quédate aquí ayuda a las gaviotas novicias de aquí que están bastante avanzadas como para comprender lo que tienes para decirles se quedó callado un momento y pensó y luego dijo ¿qué habría pasado si Chang hubiese vuelto a sus antiguos mundos? ¿dónde estarías tú ahora? el último punto era el decisivo y Rafael tenía razón gaviota que ve lejos vuela alto Juan se quedó y trabajó con los novicios que iban llegando todos muy listos y rápidos en sus deberes pero volvióle el viejo recuerdo y no podía dejar de pensar en que a lo mejor había uno o dos gaviotas allá en la tierra que también podrían aprender ¿cuánto más habría sabido ahora si Chang le hubiese ayudado cuando era un exiliado? Rafa tengo que volver dijo por fin tus alumnos van bien te podrán incluso ayudar con los nuevos Rafael suspiró pero prefirió no discutir creo que te echaré de menos Juan fue todo lo que dijo Rafa que vergüenza dijo Juan reprochándole no seas necio que intentamos practicar todos los días si nuestra amistad depende de cosas como el espacio y el tiempo entonces cuando por fin superemos el espacio y el tiempo habremos destruido nuestra propia hermandad pero supera el espacio y nos quedará solo un aquí supera el tiempo y nos quedará solo una hora y entre el aquí y el ahora ¿no crees que podremos volver a vernos un par de veces? Rafael Gaviota tuvo que soltar una carcajada estás hecho un pájaro loco dijo tiernamente si hay alguien que pueda mostrarle a uno en la tierra como ver a mil millas de distancia ese será Juan Salvador Gaviota quedose mirando la arena adiós Juan amigo mío adiós Rafa nos volveremos a ver y con esto Juan evocó en su pensamiento la imagen de las grandes bandadas de gaviotas en la orilla de otros tiempos y supo con experimentada facilidad que ya no era solo hueso y plumas sino una perfecta idea de libertad y vuelo sin limitación alguna Pedro Pablo Gaviota era aún bastante joven pero ya sabía que no había pájaro peor tratado por una bandada y con tanta injusticia me da lo mismo lo que digan pensó furioso y su vista se nubló mientras volaba hacia los lejanos acantilados volar es tanto más importante que un simple aletear de aquí para allá eso lo puede hacer hasta un hasta un mosquito solo un pequeño viraje en tonel alrededor de la gaviota mayor nada más que por diversión y ya soy un exiliado son ciegos acaso es que no pueden ver es que no pueden imaginar la gloria que alcanzarían si realmente aprendiéramos a volar me da lo mismo lo que piensen yo les mostraré lo que es volar no seré más que un puro bandido si eso es lo que quieren pero haré que se arrepientan la voz surgió dentro de su cabeza y aunque era muy suave le asustó tanto que se equivocó y dio una voltereta en el aire no seas tan duro con ellos Pedro gaviota al expulsarte las otras gaviotas solamente se han hecho daño a sí mismas y un día se darán cuenta de ello y un día verán lo que tú ves perdónales y ayúdales a comprender a un centímetro del extremo de su ala derecha volaba la gaviota más resplandeciente de todo el mundo planeando sin esfuerzo alguno sin mover una pluma a casi la máxima velocidad de Pedro el caos reinó por un momento dentro del joven pájaro ¿qué está pasando? ¿estoy loco? ¿estoy muerto? ¿qué es eso? baja y tranquila continuó la voz dentro de su pensamiento exigiendo una contestación Pedro Pablo Gaviota ¿quieres volar? sí quiero volar Pedro Pablo Gaviota ¿tanto quieres volar que perdonarás a la bandada y aprenderás? ¿y volverás a ella un día y trabajarás para ayudarles a comprender? ¿no había manera de mentirle a este magnífico y hábil ser por orgulloso y herido que Pedro Pablo Gaviota se sintiera? sí quiero dijo suavemente entonces Pedro le dijo aquella criatura resplandeciente y la voz fue muy tierna empecemos con el vuelo horizontal Juan Salvador Gaviota de Richard Bach tercera parte Juan giraba lentamente sobre los lejanos acantilados observaba este rudo y joven Pedro Gaviota era un alumno de vuelo casi perfecto era fuerte y ligero y rápido en el aire pero mucho más importante tenía un devastador deseo de aprender a volar aquí venía ahora una forma borrosa y gris que salía de su picado con un rugido pasando como un bólido a su instructor a 220 kilómetros por hora abruptamente se metió en otra pirueta con un balance de 16 puntos vertical y lento contando los puntos en voz alta 8 9 10 10 ¿Ves? Juan se me está terminando la velocidad del aire 11 quiero paradas perfectas y agudas como las tuyas 12 pero caramba no puedo llegar 13 a estos últimos puntos sin 14 ¡Ah! la torsión de la cola le salió a Pedro mucho peor a causa de su ira y furia al fracasar se fue de espaldas volteó se cerró salvajemente en una barrena invertida y por fin se recuperó jadeando a 30 metros bajo el nivel en que se hallaba su instructor pierdes pierdes tu tiempo conmigo Juan soy demasiado tonto soy demasiado estúpido intento e intento pero nunca lo lograré Juan Gaviota lo miró desde arriba y asintió seguro que nunca lo conseguirás mientras hagas ese encadritamiento tan brusco Pedro has perdido 60 kilómetros por hora en la entrada tienes que ser suave firme pero suave ¿te acuerdas? bajó al nivel de la joven Gaviota intentémoslo juntos ahora en formación y concéntrate en ese encadritamiento es una entrada suave fácil al cabo de tres meses Juan tenía otros seis aprendices todos exiliados pero curiosos por esta nueva visión del vuelo por el puro gozo de volar sin embargo les resultaba más fácil dedicarse al logro de altos rendimientos que a comprender la razón oculta de ello cada uno de nosotros es en verdad una idea de la gran Gaviota una idea ilimitada de la libertad diría Juan por las tardes en la playa y el vuelo de alta precisión es un paso hacia la expresión de nuestra verdadera naturaleza tenemos que rechazar todo lo que nos limite esta es la causa de todas estas prácticas a alta y baja velocidad de estas acrobacias y sus alumnos se dormirían rendidos después de un día de volar les gustaba practicar porque era rápido y excitante y les satisfacía esa hambre por aprender que crecía con cada lección pero ni uno de ellos ni siquiera Pedro Pablo Gaviota había llegado a creer que el vuelo de las ideas podía ser tan real como el vuelo del viento y las plumas tu cuerpo de la mente de la mente de la mente diría Juan en otras ocasiones no es más que tu propio pensamiento en una forma que puedes ver rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo pero dijéralo como lo dijera siempre sonaba como una agradable ficción y ellos necesitaban más que nada dormir había pasado un mes tan solo cuando Juan dijo que había llegado la hora de volver a la bandada no estamos preparados dijo Enrique Calvino Gaviota ni seremos bienvenidos somos exiliados no podemos meternos donde no seremos bienvenidos ¿verdad? somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos contestó Juan y se elevó de la arena y giró hacia el este hacia el país de la bandada hubo una breve angustia entre sus alumnos puesto que es ley de la bandada que el exiliado nunca retorne y no se había violado la ley ni una sola vez en diez mil años la ley decía quédate Juan decía partid y ya volaba a un kilómetro mar adentro si seguían allí esperando él encararía por sí solo a la hostil bandada bueno no tenemos por qué obedecer la ley si no formamos parte de la bandada ¿verdad? dijo Pedro algo turbado además si hay una pelea es allá donde se nos necesita y así ocurrió que aquella mañana aparecieron desde el oeste ocho de ellos en formación de doble diamante casi tocándose los extremos de las alas sobrevolaron la playa del consejo de la bandada a doscientos cinco kilómetros por hora Juan a la cabeza Pedro volando con suavidad a su ala derecha Enrique Calvino luchando valientemente a su izquierda Entonces la formación entera giró lentamente hacia la derecha como si fuese un solo pájaro de horizontal a invertido a horizontal con el viento rugiendo sobre sus cuerpos Los granidos y trinos de la cotidiana vida de la bandada se cortaron como si la formación hubiese sido un gigantesco cuchillo y ocho mil ojos de gaviota les observaron sin un solo parpadeo Uno tras otro cada uno de los ocho pájaros ascendió agudamente hasta completar un rizo y luego realizó un amplio giro que terminó en un estático aterrizaje sobre la arena Entonces como si este tipo de cosas ocurriera todos los días Juan Gaviota dio comienzo a su crítica de vuelo Para comenzar dijo con una sonrisa seca llegáis todos un poco tarde al momento de juntaros Un relámpago atravesó a la bandada Esos pájaros son exiliados y han vuelto Y eso eso no puede ser Las predicciones de Pedro acerca de un combate se desvanecieron ante la confusión de la bandada Bueno de acuerdo son exiliados dijeron algunos de los jóvenes Pero oye ¿Dónde aprendieron a volar así? Pasó casi una hora antes de que la palabra del mayor lograra repartirse por la bandada Ignoradlos Quien hable a un exiliado será también un exiliado Quien mire a un exiliado viola la ley de la bandada Espaldas y espaldas de grises plumas rodearon desde ese momento a Juan quien no dio muestras de darse por aludido Organizó sus sesiones de prácticas exactamente encima de la playa del consejo y por primera vez forzó a sus alumnos hasta el límite de sus habilidades Martín Gaviota Martín Gaviota gritó en pleno vuelo dices conocer el vuelo lento pruébalo primero y alardea después ¡Vuela! y de esta manera nuestro callado y pequeño Martín Alonso Gaviota paralizado al verse el blanco de los disparos de su instructor se sorprendió a sí mismo al convertirse en un mago del vuelo lento en la más ligera brisa llegó a curvar sus plumas hasta elevarse sin el menor aleteo desde la arena hasta las nubes y abajo otra vez lo mismo le ocurrió a Carlos Rolando Gaviota quien voló sobre el gran viento de la montaña a 8200 metros de altura y volvió maravillado y feliz y azul de frío y decidido a llegar aún más alto al otro día Pedro Gaviota que amaba como nadie las acrobacias logró superar su caída en hoja muerta de 16 puntos y al día siguiente con sus plumas refulgentes de soleada blancura llegó a su culminación ejecutando un tonel triple que fue observado por más de un ojo furtivo a toda hora Juan estaba allí junto a sus alumnos enseñando sugiriendo presionando guiando voló con ellos contra noche y nube y tormenta por el puro gozo de volar mientras la bandada se apelotonaba miserablemente en tierra terminado el vuelo los alumnos descansaban en la playa y llegado el momento escuchaban de cerca a Juan tenía él ciertas ideas locas que no llegaban a entender pero también las tenía buenas y comprensibles poco a poco por la noche se formó otro círculo alrededor de los alumnos un círculo de curiosos que escuchaban allí en la oscuridad hora tras hora sin deseo de ver ni de ser vistos y que desaparecían antes del amanecer un mes después del retorno la primera gaviota de la bandada cruzó la línea y pidió que se le enseñara a volar al preguntar Terence Lowell gaviota se convirtió en un pájaro condenado marcado por el exilio y octavo alumno de Juan la próxima noche vino de la bandada Esteban Lorenzo Gaviota vacilante por la arena arrastrando su ala izquierda hasta desplomarse a los pies de Juan ayúdame dijo apenas hablando como los que van a morir más que nada en el mundo quiero volar ven entonces dijo Juan subamos dejemos atrás la tierra y empecemos no me entiendes mi ala no puedo mover mi ala Esteban Gaviota tienes la libertad de ser tú mismo tu verdadero ser aquí y ahora y no hay nada que te lo puede impedir es la ley de la gran gaviota la ley que es ¿estás diciendo que puedo volar? dijo que eres libre y sin más Esteban Lorenzo Gaviota extendió sus alas sin el menor esfuerzo y se alzó hacia la oscura noche su grito al tope de sus fuerzas y desde 200 metros de altura sacó a la bandada de su sueño puedo volar escuchen puedo volar al amanecer había cerca de mil pájaros en torno al círculo de alumnos mirando con curiosidad a Esteban no les importaba si eran o no vistos y escuchaban tratando de comprender a Juan Gaviota habló de cosas muy sencillas que está bien que una gaviota vuele que la libertad es la misma esencia de su ser que todo aquello que le impida esa libertad debe ser eliminado fuera ritual o superstición o limitación en cualquier forma eliminado dijo una voz en la multitud aunque sea ley de la bandada la única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad dijo Juan no hay otra como quieres que volemos como vuelas tú intervino otra voz tú eres especial y dotado y divino superior a cualquier pájaro mirad a Pedro a Terence a Carlos Rolando a María Antonio son también ellos especiales y dotados y divinos no más que vosotros no más que yo la única diferencia realmente la única es que ellos han empezado a comprender lo que de verdad son y han empezado a ponerlo en práctica sus alumnos salvo Pedro se revolvían intranquilos no se habían dado cuenta de que era eso lo que habían estado haciendo día a día aumentaba la muchedumbre que venía a preguntar a idolatrar a despreciar dicen en la bandada que si no eres el hijo de la misma gran gaviota le contó Pedro a Juan una mañana después de las prácticas de velocidad avanzada entonces lo que ocurre contigo es que estás mil años por delante de tu tiempo Juan suspirió este es el precio de ser mal comprendido pensó te llaman diablo o te llaman dios que piensas tú Pedro nos hemos anticipado nuestro tiempo un largo silencio bueno esta manera de volar siempre ha estado al alcance de quien quisiera aprender a descubrirla y esto nada tiene que ver con el tiempo a lo mejor nos hemos anticipado a la moda a la manera de volar de la mayoría de las gaviotas eso ya es algo dijo Juan girando para planear invertidamente por un rato eso es algo mejor que aquello de anticiparnos a nuestro tiempo ocurrió justo una semana más tarde Pedro se hallaba explicando los principios del vuelo a alta velocidad a una clase de nuevos alumnos acababa de salir de su picado desde 4000 metros una verdadera estela gris disparada a pocos centímetros de la playa cuando un pajarito en su primer vuelo planeó justamente en su camino llamando a su madre en una décima de segundo y para evitar al joven Pedro Pablo Gaviota giró violentamente a la izquierda y a más de 300 kilómetros por hora fue a estrellarse contra una roca de sólido granito fue para él como si la roca hubiese sido una dura y gigantesca puerta hacia otros mundos una avalancha de miedo y de espanto y de tinieblas se le echó encima junto con el golpe y luego se sintió flotar en un cielo extraño extraño olvidando recordando olvidando temeroso y triste y arrepentido terriblemente arrepentido la voz le llegó como en aquel primer día en que había conocido a Juan Salvador Gaviota el problema Pedro consiste en que debemos intentar la superación de nuestras limitaciones en orden y con paciencia no intentamos cruzar a través de rocas hasta algo más tarde en el programa Juan también conocido como el hijo de la gran gaviota dijo su instructor secamente ¿qué haces aquí? esa roca no no he no me había muerto bueno Pedro ya está bien piensa si me estás viendo ahora es obvio que no has muerto ¿verdad? lo que sí lograste hacer fue cambiar tu nivel de conciencia de manera algo brusca ahora te toca escoger puedes quedarte aquí y aprender en este nivel que para que te enteres es bastante más alto que el que dejaste o puedes volver y seguir trabajando con la bandada los mayores estaban deseando que ocurriera algún desastre y se han sorprendido de lo bien que les has complacido por supuesto que quiero volver a la bandada estoy apenas empezando con el nuevo grupo muy bien Pedro ¿te acuerdas de lo que decíamos acerca de que el cuerpo de uno no es más que el pensamiento puro? Pedro sacudió la cabeza extendió sus alas abrió sus ojos y se halló al pie de la roca y en el centro de toda la bandada allí reunida de la multitud surgió un gran clamor de grasnidos y chillidos cuando empezó a moverse vive el que había muerto vive le tocó con un extremo del ala lo resucitó el hijo de la gran gaviota no él lo niega es un diablo diablo ha venido a aniquilar la bandada había cuatro mil gaviotas en la multitud asustadas por lo que había sucedido y el grito de diablo cruzó entre ellas como viento en una tempestad oceánica brillantes los ojos agusados los picos avanzaron para destruir Pedro te parece mejor si nos marchásemos preguntó Juan bueno yo no pondría inconvenientes si al instante se hallaron a un kilómetro de distancia y los relampagueantes picos de la turba se cerraron en el vacío ¿por qué será? se preguntó Juan perplejo que no hay nada más difícil en el mundo que convencer a un pájaro de que es libre y de que lo puede probar por sí mismo si solo se pasara un rato practicando ¿por qué será tan difícil? Pedro aún parpadeaba por el cambio de escenario ¿qué hiciste ahora? ¿cómo llegamos hasta aquí? dijiste que querías alejarte de la turba ¿no? sí pero ¿cómo has? como todo Pedro práctica a la mañana siguiente la bandada había olvidado su demencia pero no Pedro Juan ¿te acuerdas de lo que dijiste hace mucho tiempo acerca de amar lo suficiente a la bandada como para volver a ella y ayudarla a aprender? claro no comprendo cómo te las arreglas para amar a una turba de pájaros que acaba de intentar matarte vamos Pedro no es eso lo que tú amas por cierto que no se debe amar el odio y el mal tienes que practicar y llegar a ver a la verdadera gaviota ver el bien que hay en cada uno y ayudarlas a que lo vean en sí mismas eso es lo que quiero decir por amar es divertido cuando le aprendes el truco recuerdo por ejemplo a cierto orgulloso pájaro un tal Pedro Pablo Gaviota exiliado reciente listo para luchar hasta la muerte contra la bandada empezaba ya a construirse su propio y amargo infierno en los lejanos acantilados sin embargo aquí lo tenemos ahora construyendo su propio cielo y guiando a toda la bandada en la misma dirección Pedro se volvió hacia su instructor y por un momento surgió miedo en sus ojos yo guiando ¿qué quieres decir yo guiando? tú eres el instructor aquí tú no puedes marcharte ¿ah no? ¿no piensas que hay acaso otras bandadas otros pedros que necesitan más a un instructor que ésta que ya va camino a la luz ¿yo? Juan soy una simple gaviota y tú eres el único hijo de la gran gaviota supongo Juan suspiró y miró hacia el mar ya no me necesitas lo que necesitas es seguir encontrándote a ti mismo un poco más cada día a ese verdadero e ilimitado Pedro gaviota él es tu instructor tienes que comprenderle y ponerlo en práctica un momento más tarde el cuerpo de Juan trepidó en el aire resplandeciente y empezó a hacerse transparente no dejes que se corran rumores tontos sobre mí o que me hagan un dios de acuerdo Pedro soy gaviota y quizás me encante volar Juan Juan pobre Pedro no creas lo que tus ojos te dicen solo muestran limitaciones mira con tu entendimiento descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar el resplandor se apagó y Juan gaviota se desvaneció en el aire después de un tiempo Pedro gaviota se obligó a remontar el espacio y se enfrentó con un nuevo grupo de estudiantes ansiosos de empezar su primera lección para comenzar dijo pesadamente tenéis que comprender que una gaviota es una idea ilimitada de la libertad una imagen de la gran gaviota y todo vuestro cuerpo de extremo a extremo del ala no es más que vuestro propio pensamiento los jóvenes lo miraron con extrañeza vaya hombre pensaron esto no suena a una norma para hacer un rizo Pedro suspiró y empezó otra vez hum ah muy bien dijo y les miró críticamente empecemos con el vuelo horizontal y al decirlo comprendió de pronto que en verdad su amigo no había sido más divino que el mismo Pedro no hay límites Juan pensó bueno llegará entonces el día en que me apareceré en tu playa y te enseñaré un par de cosas acerca del vuelo y aunque intentó parecer adecuadamente severo ante sus alumnos Pedro gaviota les vio de pronto tal y como eran realmente solo por un momento y más que gustarle amó aquello que vio no hay límites Juan pensó y sonrió su carrera hacia el aprendizaje había empezado fin que la no hayRI carla no hay ni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.